Vamos a arrancar de frente con la noticia que, obviamente, ahorita ha remecido la opinión pública. La investigación por parte del diario Comercio, su unidad de investigación, llega a Aucallaco, en Huanco, y logra conversar con una pieza clave del nombrado caso Madre Mía, desde el 2006, que involucra al expresidente Ollanta Humala, en ese momento nombrado como Capitán Carlos. Bueno, vamos a ver las imágenes, vamos a ver este reportaje, espectacular reportaje del grupo de investigación en el comercio. Vamos a verlo. Gracias. ¿Cómo es que sobrevivió el río Guayaba? Sí, y mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que sobrevivió el río Guayaba? Sí, el río Guayaba realmente era terrible, más antes, todo era muerte, bajaban muertos por ahí. ¿Y de qué lo apusaron? ¿Ah? ¿De qué lo apusaron? ¿De qué lo llevaron? Ah, por terrorismo, me han matado en el... el ejército estaba... me han llevado por terrorismo. Bueno, ¿qué pasó con su hermana en la actividad y con su puñada? Los mataron ahí en la base, y en el... en el delante le han sacado a eso. ¿Y le han sacado qué? A usted le han sacado a eso. A su madre. Sin embargo, ahí lo... primero yo me escapé, me aventé al río. A ver, está un poco desatado de la mañana. Y me aventaba, se me vio allá y... ¿Y a usted le consta que... que los mataron ahí en el río? Sí, y que se han desatado el río completo. ¿Usted los vio? Sí. ¿Quién fue el responsable? No sé, papita Moyán, pero... ¿Usted está seguro? Se le da. ¿Qué le ofrecieron de por usted? Me ofrecieron plato. ¿Eso tiene usted? ¿2006 o 2.012? ¿Undo, Capón? La primera vez en el 2006. ¿Y cuánto le ofrecieron, se acuerdan? Por ser un día. 4.000 dólares. ¿Y se lo pagaron? ¿Y no le hicieron que decir para su impacto? En parte, se lo dijeron. Bueno, ¿vieron? Esta entrevista la hizo Graciela Villasís, del Grupo Investigación y Comercio. Una espectacular entrevista, un espectacular destape. Esta persona, efectivamente. Esta persona que estaba entrevistando la reportera, la periodista... Jorge Ávila. Se llama Jorge Ávila. ¿Por qué es importante? Porque él es el sobreviviente. En el 2006, se le acusaba al expresidente Ollantumala de haber formado parte de un grupo de militares que asesinaron o habrían asesinado y torturado a gente en la zona donde se encuentra la base militar. Madre mía. Madre mía. Efectivamente. Obviamente, el expresidente lo negó en su momento. Este señor habría sido el sobreviviente. El sobreviviente que en un primer momento lo acusó, pero luego de eso, luego de eso, se habría retractado. ¿Por qué? Se habría retractado, precisamente este caso salta a la luz en el 2006, precisamente en pleno proceso electoral y también se reabre en el 2011. Bueno, lo que se comentaba es que este señor habría recibido un soborno, había recibido supuestamente cuatro mil quinientos dólares para que dé un paso atrás en estas acusaciones. Dinero que habría recibido, pues, de dos brazos fuertes del expresidente Ollantumala. Amílcar Gómez y Julio Torres, asistentes del expresidente. Obviamente han aparecido audios de esas conversaciones telefónicas, pero este señor, Jorge Ávila, se había retractado. Se habría retractado, pero sospechosamente también en esa época donde se decía que habían recibido los cuatro mil quinientos dólares, su esposa hace la compra días después de un mototaxi valorizado en mil seiscientos dólares. Lo que despertó, obviamente, y despierta una gran sospecha. Pero, por supuesto, pero aquí hay que recordar, él acusaba al Capitán Carlos... O al Capitán Ollanta, como lo llamó. Sí, o al Capitán Carlos y a otros militares de haber asesinado a su hermana, ¿no es cierto? A Natividad Ávila y a su cuñado. Benigno. Efectivamente, benigno. Eso es lo que este señor en un primer momento acusó. Luego, se retractó, meses después se retractó y bueno, después, casualidad, se compró una mototaxi valorizada en mil seiscientos dólares. Tiempo después, en el dos mil once, se reabre el caso. Se investiga. Precisamente para proceso electoral. Por supuesto. Donde gana, obviamente, Ollanta Humana. Coincidentemente, pero, obviamente, el presidente Ollanta gana las elecciones y, justamente, quiero dar unos datos aquí importantes. En el 15 de agosto del dos mil once, absuelven a Amílcar Gómez. No sé si podemos ver las imágenes. Amílcar Gómez y a Robinson Gómez Reategui. Brazos fuertes, según este señor, brazos fuertes del Capitán Carlos. Capitán Carlos, obviamente, estamos hablando del expresidente, o estaríamos hablando del expresidente Ollanta Humala. Pero bueno, eso no es todo. Después de eso, hoy, después que esta investigación salió a la luz, se ha vuelto un terremoto político, el presidente Ollanta Humala hoy dio una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. Gracias. Empiezo por lo segundo. Claro que los he reconocido. Si no fueran nuestros audios... Gracias. Empiezo por lo segundo. Claro que los he reconocido. Si no fueran nuestros audios, no tendría sentido esta conferencia, porque estamos hablando de otra persona. Justamente el hecho de constatar que esos audios son, es mi voz, obviamente, que nos indigna. Y la forma perversa en la cual se está empleando este tipo de métodos. Aquí están jugando a chavetazos, a navajazos, etc. No parece Estado de Derecho. Inclusive, hasta con funcionarios que a uno lo amenazan, en plena diligencia, lo amenazan diciéndoles, después no se queje. Después no se queje. Yo digo nada más para que vea cómo son las cosas, cómo se están manejando las cosas. Y en cuanto a quién responsabilizar, yo creo que el que tiene que señalar quién fue es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero lo que sí, a mí no me explico cómo el presidente de la República de ese entonces no pudo haber conocido este tema. Me parece imposible que no lo haya conocido. Sea lo haya ordenado o lo haya permitido, pero no puede haber pasado por sus narices y no darse cuenta. Si esta persona se daba el trabajo de meterse a temas de narcoindultos, con ese detalle, ¿cómo no se va a dar cuenta de que estaban chuponeando, ahoyando un malatazo, después del 6 de junio? ¿O en plena campaña? ¿Cómo no se va a dar cuenta de eso? Te molestó el expresidente Ollantumala, obviamente, porque siente que han violentado su intimidad, su... ¿no es cierto? Privacidad, claro. Que han sido chuponeado y grabado conversaciones en el 2011, previas a haber ganado las elecciones. Sí, aquí justamente salió la transcripción de los audios, ¿no? Y en el audio 4, es importante, a ver si me ayudas, el audio 4, fecha 2 de mayo del 2011, 8 y 10 de la noche, se comunica con un tal Julio Torres. Lo titulan, un malamuestra preocupación de que potenciales enemigos políticos puedan contactar con testigos de dónde. Ollantumala dice, Aucayacú, ¿correcto? Clarísimo. A mí el cargo me dice, ya, Ollantumala responde, este tema, ese tipo de temas en lo que abundan, en Aucayacú. ¿Qué sería? ¿Dónde sería Aucayacú? Obviamente. Aucayacú, ¿no? Este, no es Aucayacú. Bueno, obviamente él dice Aucayacú, porque obviamente trata de darlo en clave. Bueno, aparte de estas transcripciones de las dichas conversaciones telefónicas, en el año 2006, en pleno proceso electoral que ganara Alan García, Ollantumala Tazo fue invitado a un programa periodístico que conducía César Gildebrandt. Estamos hablando del 2006, en esa entrevista César Gildebrandt pone en jaque al expresidente Ollantumala y le toca este tema, le toca el tema, madre mía, le toca el tema de posibles torturas y ejecuciones. ¿Qué respondió Ollantumala? ¿De qué manera? Vamos a ver este video del 2006. Adolfo, antes que presentes el video, por favor, es importante que recuerden esta parte. Él dice, este tema es el tema que abundan en Aucayacú, ¿no? En Aucayacú, obviamente, ¿no? En Aucayacú. Obviamente se está refiriendo a Aucayacú. Aquí prácticamente dice, o sea, o da a entender que sí sabía de qué tema está, o digamos, están hablando de Aucayacú, ¿no es cierto? O sea, obviamente el presidente estaría asustado de que la gente hable del tema de Aucayacú, pero la entrevista de Gildebrandt lo niega, él dice que nunca estuvo allí. Vamos a ver la entrevista con el presidente. Quedé claro, disculpa Cristian, que esta entrevista es del 2006. Es un archivo del 2006. Atención con las preguntas. Ya le he dicho al ministro de justicia, si quiere que me denuncien y que me metan preso. No le tengo miedo a la cárcel, estoy con mi conciencia limpia. Soy un padre de familia, tengo dos hijas. Nunca mató a nadie como capitán Carlos. ¿Puedo jurar que nunca interviene en una tortura? Por supuesto. Por supuesto. Yo no he violado ningún derecho, los derechos humanos en todo caso. Y es más, le digo a... Esta es la señorita Estela Vázquez, Selmira Estela Vázquez. Es hermana de un señor que se llamó Hermes Estela Vázquez, agricultor de Aucayacú. Hermano también de un señor Nicolás. Este señor fue capturado por el capitán Carlos, según el padre de esta niña y por lo tanto el padre de la víctima, el 6 de junio del 92. El 6 de junio del 92, ¿estaba usted en Aucayacú? No, yo no he trabajado en Aucayacú. ¿Seguro? Por supuesto. Yo no he trabajado en Aucayacú. Pero, ¿cómo? ¿De la base madre mía no se desplazaban a Aucayacú? No, mire, mire, señor Gideon, me dejan hacer la... Solo que le hago la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sacó esto a colación? Porque resulta que el padre, anciano ya, de este señor, que murió a manos del ejército, dice que el capitán Carlos era usted. Y que el 6 de junio del 92, su hijo fue secuestrado y ejecutado. Ya, perfecto. Mire, lo que quiero es que usted vea todo el contexto. ¿No? Miren, hace poco, también me han dicho... Bueno, lo que les... Ya, en realidad, con todo esto, la verdad, no sé cómo explicarle poco a poco, ¿no? Explíquelo a su manera. Miren, lo que esté viendo es una cadena de ataques, ¿no? Y todo esto se da solamente porque estoy número uno en las encuestas. Yo vengo de Bolivia de saludar a Evo Morales y usted no me pregunta nada de eso. Pero le voy a preguntar... Toda la hora se la voy a dedicar a usted, señor Humala. Muchas gracias. Pero no me dicte mis preguntas porque ya parece usted un dictador precoz. No, no lo estoy diciendo, usted me conoce. Creo que me conoce. Vamos a hacer una pausa, ¿me la permite? ¿Puedo contar con su anuencia? Claro que sí. Correcto. Pausa, entonces. Qué pena que César Gilebran no esté en la televisión peruana. Como se dan cuenta con este tipo de preguntas, con la tranquilidad y la frialdad de César Gilebran, un expresidente de Orián Tumala en ese momento candidato para el 2006, tras sabía, entre el trompo, se paltea, se friquea, se noiquea y no sabe cómo responder ante preguntas tan puntuales, con papeles, con denuncias, con fotos. Y obviamente le dice, pues, ya, pues, yo vengo de un cambio de mando en Bolivia, invitado del cambio de mando de Evo Morales, y me vienes a preguntar este tipo de cositas. ¿No me quieren, no podemos hablar del cambio de mando en Bolivia? ¿Algo más chévere? ¿Más paja? Una cosita. ¿Puedes apuntar a ese touch, por favor, mi hermano? Quiero mostrarles algo, algo importante. Dale. Cuando el presidente Ollanta sale electo, 28 de julio ya, juramente y toda la onda, estos dos señores, esta Robinson Gómez Reategui y Amilcar Gómez... Brazos derechos. 15 o 18 días después, salen libres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casualidad! Salen absueltos de la investigación. ¡Oh, casualidad! No se les investigó más. Pero no podemos hablar de otra cosita, digamos, un cambio de mando, algo más chévere. Por ahí se fue, o nos vas a acusar también así como de dictadores precoces por cambiar las pautas en el programa. Pero, bueno, en el programa tenemos que cambiar la...